La actriz Sidney Sweeney ha sido un hombre que comenzó a sonar con fuerza en los últimos años, desde su participación en un drama ficticio muy subido de tono hasta su posible ingreso al MCU. Pero, ¿siendo una mala actriz? Sobre esto y más hablaremos a continuación. Esto es Up in Top, y esto es todo lo que no sabías sobre Sidney Sweeney. Sidney Sweeney nació en el estado de Washington el 12 de septiembre de 1997. Su madre es abogada y su padre trabaja en el campo de la medicina y tiene un hermano menor llamado Trent. Pero sus padres se mostraron escépticos al comienzo cuando la idea de ser actriz comenzaba a sonar como un trabajo real para su hija. Ellos lo veían como un sueño, como los que tienen las niñas de ser princesas y así, ya que esta aún era muy joven para pensar en la actuación como un trabajo profesional. Y es que hay que mencionar que cuando Sidney tenía 12, hizo toda una presentación sobre su futuro y decisiones para lograr ser una actriz. De esta forma, les vendió la idea a sus padres. Obviamente, al ver esto, finalmente la tomaron en serio. Pero sus padres siempre le inculcaron la responsabilidad de los estudios a Sidney, siendo ella desde muy joven muy aplicada, teniendo grandes calificaciones y sobre todo pensando en su futuro. Y es que luego de saber que quería entrar al mundo de la actuación, no quiso ir a una escuela de arte. Lo primero que hizo fue estudiar negocios, para así poder entender correctamente los contratos que funcionaría profesionalmente. Cuando yo era 16 años, fui a una audición y uno de los producciones me dijo, ¿Vas a ir a la escuela? Y yo dije, sí, sí. Él me dijo, para actuar. Y yo dije, no. Y él dijo, no quieres ser actriz cuando te crees. Y yo dije, sí, sí, pero voy a ir a la escuela para negocios. Y él dijo, ¿por qué? ¿No vas a ser actriz entonces? Y yo dije, eso fue cuando voy a la escuela para negocios y obtengo un contrato por $20 millones, puedo leer ese contrato conmigo y no ser f***. En el año 2019 se estrenaba la serie Euphoria. Y dentro de esta serie de HBO, Sidney Sweeney interpretó a Cassie, una de las chicas populares de la escuela dentro del proyecto dramático, quien pasó de ser un personaje secundario visto en la primera temporada a ser casi una protagonista dentro de la segunda. Me encanta a Cassie porque era muy relacionada. Ella está intentando encontrar su propósito en la vida. Sin spoilers, Cassie solo ha tenido problemas amorosos muy serios, viviendo sin rumbo y siendo ella misma su peor enemiga. El personaje realmente se ganó un gran lugar dentro de la serie de HBO, siendo muy recordado por todo el que ve el proyecto. Pero en un comienzo, Sidney dijo que no va a ser parte del elenco de Euphoria, debido al hecho de tener que mostrar demasiada piel en varios momentos. Sin embargo, la volvieron a llamar para participar en el episodio piloto de la serie, siendo allí donde la producción y ella misma coincidieron en que era la indicada. Fue el interés de la producción de tenerla como Cassie que le enviaron todos los guiones que tenían hechos. Sidney quedó encantada con la historia, los personajes y los problemas, y la actriz se comprometió tanto que creó un diario personal de su personaje, desde su nacimiento hasta su muerte. Algo que todo fan de Euphoria sabe es que dentro de este show hay mucha gente sin ropa y escenas subidas de tono, pero la crudeza con la que algunos momentos son presentados a veces es muy impactante. Sin embargo, a finales de 2020, Sidney salió a declarar que en la temporada 2 se redujo a las escenas donde debía estar desnuda. Fue una decisión que quiso tomar mucho más en serio en los nuevos capítulos, y el director simplemente la apoyó, incluso desde la temporada 1, comentando la actriz. Comenzando así, un ligero cambio en su carrera al alejarse un poco sobre esta temática. Dentro de la carrera de la actriz, nunca podremos olvidar su paso por el mundo de los cómics, Madame Webb. Sidney, en diversas entrevistas y previo a las conferencias de prensa, se vio muy emocionada de interpretar a una heroína en el mundo real. Pero, lamentablemente, la película fue un desastre. No gustó ni a críticos ni al público casual, pero Sidney lo tomó con buen humor, ya que en el programa Saturday Night Live comentaría, La actriz se comprometió tanto con su personaje que ella misma se esforzó y hasta suplicó para poder llevar al mundo real las viñetas del cómic. Aunque tal vez Sidney tenga una segunda oportunidad dentro del mundo de cine basado en cómics, pero de eso hablaremos más adelante. Su carrera comenzó desde muy joven, realizando personajes menores o participaciones cortas en shows como Criminal Minds, Grey's Anatomy y Pretty Little Liars. En 2018 protagonizaría el show de Netflix, Everything Sucks. Su carrera continuaría dentro de proyectos muy renombrados como la galardonada serie The Handmaid's Tale, la cinta Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino y, claro, Euphoria y The White Lotus de HBO. La actriz en una entrevista comentó que sí se siente identificada con su personaje de Euphoria en distintos aspectos. Siente que también fue un adolescente que pasó por diferentes problemas, y una de las cosas que recuerda más y que la lleva directo a su época de escuela y adolescencia es que Sidney buscaba la validación y el amor de los demás por encima del suyo propio. Afortunadamente, ya dejó ese pensamiento en el pasado. Sus siguientes trabajos seguirían en el campo dramático, protagonizando los proyectos Americana y The Bowgers. Le seguiría el videoclip de los Rolling Stones Angry y el filme Con Todos Menos Contigo, un proyecto de comedia que gustó mucho a los espectadores. Como dato interesante, dentro de la cinta, la actriz realmente fue mordida por una araña al filmar una de las escenas, y podemos ver su reacción real ante esto. Pero esta no sería la última vez que Sidney tendría una experiencia con arañas, pues tiempo después grabaríamos dentro de Madame Webb. Pero, como ya lo dijimos, eso no salió nada bien. Y dentro de sus proyectos más recientes tenemos a Inmaculade, un proyecto de terror, un género que ha acompañado a la actriz en diferentes momentos de su carrera. Sidney posee un impresionante hobby que muchos no se esperarían, y es que la actriz tiene un gran talento y conocimiento sobre autos. Ella puede reparar un carro de arriba abajo. Esto lo podemos ver en sus redes sociales, dentro de una cuenta de TikTok creada específicamente para esto. La actriz se muestra en videos muy dedicada a los autos clásicos. Pero, ¿cómo surgió esta pasión? Pues la actriz confesó que esto se debe al padre de su mejor amiga, quien es mecánico, y le enseñó cómo arreglar un coche que recién había comprado. Y, de hecho, su talento para los coches es tal que, durante la afirmación de Con todos menos contigo, todo el elenco tuvo que pasar por una prueba de manejo en Australia, donde debían conducir del lado opuesto y con caja de cambios, y Sidney fue la única que pudo hacerlo. El resto tuvo que tomar lecciones. Otro aspecto que debemos mencionar sobre esta artista es su paso por las artes marciales mixtas. Su historia entrenando se remonta a los cinco años, cuando una muy hiperactiva Sidney debía ser controlada de alguna forma, siendo puesta en clases de taekwondo. El entrenamiento físico le encantó al punto de entrenar los siguientes años. Y su pasión por los deportes de combate terminó llevándola a las artes marciales mixtas. De hecho, llegó a entrenar con Rhonda Rosey, una de las estrellas de las primeras peleas de mujeres en UFC. Según ha declarado Sidney, ha sido la mejor experiencia de su vida, y le ha dado una confianza que fortaleció su personalidad. Esto también la ha hecho a una actriz con una gran condición física, por lo que pudo realizar algunas de sus escenas de acción en la cinta Madame Web. Y precisamente su condición física es tan buena que puso en apritos a sus compañeros de reparto en la cinta Immaculate. Durante una escena de la película, el personaje de Sidney es perseguido, pero la actriz corría tan rápido que dejó atrás a sus captores ficticios, y el director tuvo que decirle que fuera más lento para que pudieran alcanzarla. Una anécdota que el propio Álvaro Morte, el profesor de la Casa de Papel, confirmó. Con Sidney, que ella supuestamente, ella tenía que escapar y nosotros la cogíamos y ella iba corriendo por el campo y era absolutamente imposible cogerla. Pero la tía corriendo, 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 y nosotros era imposible, no podíamos alcanzarla. A mediados de abril de 2024, la veterana productora de Hollywood, Carol Baum, que ha estado detrás de trabajos como El Padre Era Novia o Bafira Casa Vampiros, hizo público su rechazo hacia Sidney, siendo actualmente profesora adjunta de la Universidad de California, comentó, Ahora hay una actriz a la que todo el mundo adora, Sidney Sweeney. Le dije a mi clase, explíquenme a esta chica. No es rinda y no sabe actuar. Nadie tenía respuesta. Sin embargo, la productora comentó que sí trabajaría con la actriz si de eso dependiera la realización de su película. No rechazaría una luz verde. Tiempo después de estos comentarios, la compañía a cargo de representar a Sidney respondería, Si eso es lo que ha aprendido en sus décadas en la industria, y lo que considera apropiado enseñar a sus estudiantes, es vergonzoso. Despreciar injustamente a una compañera productora, dice mucho del carácter de Baum. Recordemos que muchos en internet creen que Sidney viene haciendo un trabajo actoral bastante bueno, sobre todo dentro del show Euphoria, siendo la segunda temporada donde se haría con una emblemática escena impactante. ¿Estás de acuerdo con la opinión de esta productora? ¿O crees que Sidney sí es una buena actriz? Déjanoslo saber en los comentarios. Tras su fallido paso por el cine de superhéroes, la actriz podría tener otra oportunidad. Y es que, en el mes de abril de 2024, se escuchó con fuerza a diferentes insiders como la actriz está en conversaciones para unirse al MCU. Puede que alguno piense que ella ya es parte de este universo de películas gracias a Madame Web, pero de hecho esta película, si bien tiene personajes de Marvel Comics, no está ligado directamente al MCU. Y además, fuentes internas habrían dicho que Sidney estaría en el universo fílmico de Marvel como un nuevo personaje, siendo allí donde todos apuntan al personaje de Black Cat. Y esto podría tener sentido, pues dentro de ese periodo de tiempo, también se escuchó rumores de cómo Disney intentaba convencer a Sam Raimi de dirigir la cuarta entrega de Spider-Man de Tom Holland, por lo que tal vez la empresa de ratón intente conseguir a Raimi como director y a Sweeney como Black Cat. ¿Crees que Sidney sería una buena elección? Si bien en la ficción de HBO el personaje de Sidney tiene varios problemas amorosos, la actriz en la vida real no es así. Y para tristeza de muchos, Sidney no está soltera. Sidney tiene una vida tranquila romántica al lado de su pareja. Aproximadamente desde el año 2018, es novia de Jonathan Davino. Un detalle que llama la atención de algunos fans es el hecho de que existe una notoria diferencia de edad, pues se llevan 13 años de diferencia. Pero dejando fuera este dato, la pareja vive feliz y tranquila. De hecho, Jonathan y Sidney han producido juntos dos películas, Todos Menos Contigo, e Inmaculate. Y antes que te vayas, ¿te gustaría que Sidney se uniera al MCU? Déjanos su comentario. Esto fue Sapintop. Terminamos transmisión.